Lo que no está chistoso en este país es que con la emergencia sanitaria en un país tan desigual y de pobres como este, si bien no hay desabasto, muchos se estén convocando en redes sociales a saquear. No les haga caso, señora, señor, no participe de los saqueos. Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, donde se han registrado más saqueos en los últimos días, están rastreando a los usuarios cibernéticos que convocan a estos saqueos para detenerlos y también están deteniendo a los asusadores y a los perpetradores de estos saqueos en estas dos entidades. Se registra en varios municipios del Estado de México y en varias alcaldías de la Ciudad de México. Esta es la información que compartió el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Dice, a través del despliegue que se realiza diariamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 96 personas involucradas en robo a negocios y saqueos. Ayer no se registró ningún robo o saqueo a establecimientos comerciales. Continúa trabajando por la seguridad de todos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Alejandro Ope está con nosotros, es especialista en seguridad. Mi querido Alejandro, no sabes cómo te agradezco siempre que nos tomes la llamada aquí en DPC en Imagen Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, Maestro. Buenos días. Buenos días, señor Vitorio. Pues siguen, sin embargo, las convocatorias a los saqueos, Alejandro. Siguen, sin embargo, gente que, como decíamos, un poco en broma al principio, quieren saquear productos de primera necesidad planteando un desabasto que no existe en México. Y los productos de primera necesidad, Alejandro, pues son tablets, son computadoras, son perfumes, son electrodomésticos. Así es, Nacho. Lo que estamos, esta oleada de saqueos que se ha dicho, sobre todo en México y el Estado de México, no es una oleada de pánico. Esto más bien parece ser obra de grupos muy organizados, que algunos probablemente tengan vínculos con redes delictivas y que están robando este tipo de mercancía para revenderla. O sea, esto yo no lo... O sea, llamarles saqueo, yo creo que oculta un poco la naturaleza. Es el hecho, es un robo al final del día. Es un robo. Es un robo a gran escala, pero el robo no es un, digamos, un acto de saqueo espontáneo producido por el pánico. O al menos no parece ser eso. Bueno, Alejandro, ayer publicabas, y te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención sobre el comportamiento delictivo en estos días en medio de la situación de emergencia en la que está México? Ayer publicabas algo en particular en el Universal y que tiene que ver con los homicidios. Pues no hay tal punto de inflexión, no hay tal, en palabras del propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no hay, digamos, esta baja que pareciera marginal, pero que existía, dice el secretario. No, lo que hay es una alta estabilidad en niveles muy elevados de violencia homicida. Estamos más o menos, desde hace casi dos años, como desde abril y mayo de 2018 a la fecha, hemos estado rebotando en torno a 2.900 víctimas por mes. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero más o menos en torno a ese rango. Y no nos hemos movido gran cosa. O sea, esta estabilización de la curva se da varios meses antes del cambio de gobierno, por razones que no entendemos muy bien, pero ciertamente no pudieran ser explicadas por decisiones tomadas en esta administración. Sobre la respuesta de caída en los tres últimos meses de noviembre a febrero, pues sí cae, porque sí cae en diciembre, sí cae en enero con respecto al mes, pero en febrero cae el número absoluto, pero en febrero hay menos 10. Es decir, tú le sacas el promedio diario de emisor respecto a en febrero, creció contra enero, no bajó. Y lo que vemos en marzo, los datos que tenemos de marzo, lo que sabes que publica la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana todos los días, es que marzo va a ser probablemente el peor mes, si el primero, el peor o el segundo peor mes de la actual administración, vamos a hablar más o menos sobre 102, 103 homicidios diarios con víctimas de homicidio de homicidio y feminicidio todos los días. Vamos a estarle pegando, muy probablemente estemos pegándole al pico de la serie que fue de mayo, de julio de 2018. Entonces, no, no, está bajando. Sí, no. En los mismos niveles muy elevados, violencia homicida y nada indica que eso vaya a cambiar en el futuro inmediato. Bueno, Alejandro, nos quedamos con eso y si nos permites, pues seguiremos consultándote cosas más adelante. Por lo pronto, te mando un abrazo y te agradezco como siempre, Alejandro. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias a la editorial. Gracias, Alejandro Ope, analista de seguridad.